Yo tenía una canción aquí que quería, que quería probar, a ver A ver Falta el sombrero que está así Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados la luna Diana Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, qué castigo El secreto de amor El secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Pero guardaré el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ay, ese secreto de amor Ay, delante de la gente No me mires, no supires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy tu enemigo Qué castigo El secreto de amor El secreto de amor Tengo y puedo cambiarte el nombre Para no cambiar la historia Te llames como te llames Para mí tú eres El secreto de amor El secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor El secreto de amor Gracias.